Si alguien del norte tiene que luchar 100 veces, uno de Macro Oriente tiene que hacerlo 10.000 veces. Nosotros hemos tenido un 1% de acceso a todos los fondos de FAEMIPE, Fondo de Apoyo Empresarial de Reactiva Perú, y de las cuales nuestra economía, principalmente Loreto, solamente sobrevive por el turismo y el comercio, ya que no contamos con industria, nuestra energía es la más cara de todo el Perú, sobre todo nuestra conexión a internet es muy pésima. Si hablamos de igualdad entre los distintos departamentos del Perú, Loreto es el único que no está conectado a todo el Perú, y que sigue siendo sobre todo el que es muy apartado, o por qué no decirlo, que todo el Perú ha sido indiferente aún a nuestro departamento.